Ustedes trabajaron en la izquierda para fortalecer ideas en su hoy partido Morena. Desde el Partido Comunista Mexicano, el Obrero Socialista, el Popular Socialista, el Frente Cardenista, el PRD. Llegó Morena, pero no llegaron ustedes, amigos Chairos. Llegó Abrad, quien fue secretario del PRI en la Ciudad de México. Llegó Monreal, que fue diputado por el PRI cuando salinas. Y también llegaron sus hermanos, Esteban Montezuma, que fue secretario con Cedillo. Y Ovalle, que fue secretario de Echeverría, llegaron. Llegó Germán Martínez y Manuel Espino, quienes fueron presidentes del PAN. Como Tatiana Cloutier, quien es una distinguida panista que odia a la izquierda por ser fifí. Laida Sanzores en Campeche fue diputada y senadora por el PRI. Y Tapete de Salinas, y hoy es su candidata. Igual Clara Luz Flores de Nuevo León, que fue alcaldesa por el PRI. En Sonora Durazo, que fue secretario de Fox. Ignacio Mier, quien fue diputado por el PRI en Puebla, hoy es el pastor del rebaño morenista en la Cámara de Diputados. Tienen al millonario Bartlett en la Comisión Federal de Electricidad. Y él permitió el fraude cuando perdió a Cuauhtémoc Cárdenas contra Salinas. En el Seguro Social, tienen a un hijo de Eduardo Robledos, gobernador en Chiapas por el PRI cuando se niño. Ustedes, mis amigos, Chairos, ¿cuándo les toca? En Tamaulipas, sus senadores, hijo del exgobernador Américo Villarreal del PRI. Los insaciables Erasmo González, Mario López en Matamoros, Olga Sosa, quienes lo fueron todo en su querido PRI. Hoy quieren repetir, y ustedes, mis amigos, Chairos, ¿cuándo les toca? Bueno, hasta el Santamonte, senador suplente Alejandrito Rojas, se apunta para ser diputado pluri, porque ni su familia vota por él. Su hombrecito Mario Delgado, de Morena, ya es líder del cártel de los chapulines con antifaz, y apoya a todos, menos a los morenistas. Fíjense, ustedes cuidaron y le engordaron al marrano, y los pianistas están comiendo las carnitas y los chicharrones. A ustedes, amigos Chairos, ¿acaso hasta la dignidad les robaron? Amigos Chairos, ya saquen la casa, ¿estoy equivocado en mis preguntas? Mario Delgado, de Morena, dice, hay que extirpar un tumor llamado PRIAMPRD, porque son la corrupción del pasado. En ese pasado, estaban Lázaro Cárdenas, Ávila Camacho, Miguel Alemán, Ruiz Cortines, López Mateos, Díaz Ordaz, Echeverría, López Portillo, de la Madrid, Salinas, Cedillo, Fox, Calderón y Peña. Muchos funcionarios del actual gobierno, trabajaron con ellos, y no se dieron cuenta que eran corruptos. Hoy, López Obrador presume que los migrantes en los Estados Unidos envían cada año más de 40 mil millones de dólares. O sea, que al haber exportado migrantes por los gobiernos que tanto critican, fue un acierto. Odian a Salinas y renovaron el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Critican a Calderón y a Peña por sacar el ejército a las calles, y hoy los tienen hasta cuidando las aduanas. México era un país de oportunidades, y el presidente lo convirtió en uno para comunistas oportunistas. Impone ideas de Hugo Chávez, de Fidel Castro, y con su rencor y sed de venganza, ya le partió su madre a la economía. México no necesita payasos de jodeo, que con consultas Patito cancela inversiones y perdona a los corruptos. El hombrecito Mario Delgado debería solicitar a la Fiscalía investigar las fortunas de los militantes multimillonarios de Morena, porque a lo mejor no tienen las manos tan limpias. Debe pedir investigar dónde quedó el billón 300 mil millones de pesos que dicen que se ahorraron de la corrupción, porque no aparecen en el presupuesto. Deben informar en qué estado se crearon los dos millones de nuevos empleos que anunció el presidente. Morena debe parar la polarización que día a día practican en su loco afán de conseguir votos en este 2021. A Morena, poco le falta para sugerir el rifar el Palacio Nacional y seguir dando más pan y circo y atole con el dedo. Morena y López Obrador llevan el mismo camino que el partido republicano con el populista Trump. Hace tres años preguntaron quién amarra al tigre, hoy deberían amarrar al Trump mexicano. Pobrecito señorito Mario Delgado ya tiene a Morena convertido en un retrete de desechos estomacales de otros partidos. Y Morena es ya la universidad de los mentirosos, corruptos, traicioneros, chantaguistas, cínicos. ¡Qué vergüenza dan!